Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A ver, The Mandalorian, capítulo 2, temporada 2. Me gusta la decisión de Disney de sacar un capítulo por semana, que no sacan toda la temporada en una y después tenemos a los niños rata ahí que se quedan en su casa y se ven todas las 10 horas de temporada y el día siguiente ponen sus spoilers. Oye niños rata, llevo mis videos, pero tengo mi trabajo, no me paso todo el día viendo televisión, yo no sé estos niños que pónganse a estudiar hoy y que están ahí todo el día viendo televisión. Bueno, me gusta la decisión de Disney. Vemos un capítulo por semana, podemos comentar el capítulo. Bueno, sobre el capítulo, yo no sé si darles videos con spoilers o sin spoilers, porque a lo mejor a muchas personas Disney Plus todavía no está disponible en Latinoamérica, pero algunos yo sé que ustedes lo están bajando, lo están viendo. Voy a tratar de hacer una mitad a mitad. Les voy a dar cosas sobre... me es imposible contarles el capítulo sin darles algunos de lo que pasa. Así que voy a tratar de darles, pero no darles la resolución. Bueno, parece que al principio del capítulo están persiguiendo, quieren atrapar al de Mandalorian con Baby Yoda. Y parece que las personas que querían atrapar al de Mandalorian vieron Return of the Jedi, porque ¿saben qué? Hicieron exactamente lo mismo que hicieron los Ewoks. ¿Se acuerdan los Ewoks cuando jalaron la cuerda y los del imperio que venía en el Moto Jet? Le jalaron la cuerda y se sacaron la mu... Ya, eso. Exactamente lo mismo hicieron. Para agarrar al Mandalorian, jalaron la cuerda, el Mandalorian estaba en el mismo Moto Jet y se sacó la madre del Mandalorian. Eso es lo que me parece que hace muy bien Jon Favreau, que trae elementos... no sé si lo habrá hecho a propósito eso de los Ewoks, pero yo inmediatamente cuando vi eso dije ah, mira, lo mismo que hicieron los Ewoks. Jon Favreau trae elementos de las películas originales al Mandalorian y todos los fans podemos ver o podemos ver lugares como en este capítulo de G1 Minuto. Les voy a contar lo que pasó en el Mandalorian. Vemos cosas similares como esto de los Ewoks, ¿verdad? Que son... que nos da emoción, nos da el sentimiento de recordar las películas que tanto damos original. Bueno, acuérdense también de que The Mandalorian sucede en el universo después de los eventos de The Return of the Jedi y antes de la nueva trilogía de The Force Awakens. So, básicamente esta película, para que tengan un contexto, sucede después de The Return of the Jedi y que bajan la estrella de la muerte. O sea, en esta película todavía no ha nacido Rey, por ejemplo, y supuestamente Kylo Ren ya nació porque supuestamente lo que leí es que Mandalorian pasa cinco años después de Return of the Jedi. O sea, seguramente Han y Leia ya... y Kylo Ren, ¿me entienden? Ya nació. Kylo Ren ya está ahí. Niño, pero ya está ahí. Bueno, ok. El Mandalorian está en Tatooine, en el mismo lugar donde crece Luke Skywalker. Y el Mandalorian entra al bar, al mismo bar donde Obi-Wan y Luke entran en la primera película. Exactamente al mismo bar, no solamente eso. Entran a la misma mesa. ¿Se acuerdan? La mesa donde famosamente Han solo está con el cazarrecompensas y Han solo, pá, le mete un tiro. Están en la misma mesa. En la misma mesa sucede la conversación entre el Mandalorian y estas dos personas. Como les dije hace unos minutos, Jon Favreau hace un excelente trabajo de tomar estos lugares, estos personajes que nos hacen, oh my god, está ahí en la misma mesa. Está él. Bueno, están en la misma mesa que la conversación de Han solo con el cazarrecompensas. Y el Mandalorian está buscando a más Mandalorians, ¿verdad? Más de su gente, de su raza, de su pueblo de Mandalorians. Y le dicen que hay un Mandalorian en tal planeta, en un planeta. Pero para que vaya a tal planeta le ponen como condición que tiene que llevar a esta señora. Esta señora es un sapo gigante, un sapo de tamaño de ser humano. Y tiene que llevar a esta señora y tiene que llevarla con unos huevos, ¿verdad? Con una cadena, una cosa. Imagínense una canasta de huevos, pero en el escenario futurista. Y la señora se sube. El Mandalorian acepta, se sube la señora con sus huevos y Baby Yoda está ahí, pues no, como siempre. Le digo, Baby Yoda nos está pagando la serie. Así que ponen escenas de Baby Yoda. Hay que inventarle una historia a Baby Yoda siempre. Baby Yoda está mirando los huevos, pues no, que la señora había traído. Y mi esposa, que estaba viendo la serie conmigo, me dice, Baby Yoda se va a comer los huevos. Y yo digo, no, mi amor, ¿cómo se va a comer los huevos? Baby Yoda es el héroe de la serie. No se puede comer los huevos de la pobre señora que está llevando para que su especie se va a comer los huevos. Y en eso Baby Yoda agarra a huevos y baby Yoda se empieza a comer los huevos de la señora sapo. Así que yo no sé qué pasó con Baby Yoda. Baby Yoda, ¿se acuerdan de la última temporada? Baby Yoda le gustan los sapos. La última temporada se comió un sapo y bueno, parece que le gusta mucho a los sapos y se estaba comiendo los huevos de la pobre señora. Y bueno, el Mandalorian en el camino a este planeta se encuentra con dos ex-wing fighters, los fighters de la rebelión, que le empiezan a pedir cosas al Mandalorian por intercomunicador y el Mandalorian se empieza a hacer el vivo. Pues no, no, sí, que yo lo tengo, pero está expirado, una cosa así, ¿no? Y los ex-wing fighters le empiezan a recriminar, oye, pero enséñame tus papeles, una vaina así, mándamelo por computadora, por Wi-Fi, mándamelo que hay tus papeles. Y el Mandalorian haciendo excusa y en eso hasta que le siguen preguntando y tal cual conductor de Latinoamérica, el Mandalorian no tiene sus papeles en regla y ¡pum! Se manda a volar, se manda a correr, ¡uh, no tengo papeles, hermano, me voy corriendo! Y los ex-wing fighters los siguen, el Mandalorian creo que es medio latino, pues se me fue corriendo porque no tenía sus papeles en regla. Los ex-wing fighters van persiguiendo al Mandalorian, se mete en un país helado, no sé si será Hot, el país Hot otra vez, de las películas originales, y tal cual Han Solo con el Millennium Falcon que se mete entre naves y entre cosas, se va, el Mandalorian se escapa, se escapa, se escapa de los ex-wing fighters y en eso se ven una tierra, la tierra se cae, me hizo recordar mucho otra vez, elementos de nostalgia, me hizo recordar cuando Han Solo en el Imperio Contraataca se mete en la boca del monstruo, ¿se acuerdan? Esa escena igualito, parecido, el Mandalorian se mete en un lugar que no sabemos dónde está, se cae en la tierra y en eso está en un lugar que el Mandalorian se va, tal cual Han Solo que se bajó de su nave con su linterna, ¿se acuerdan? Bueno, algo parecido hace el Mandalorian. Y la señora Sapo se mete por ahí, no les quiero contar todo el episodio porque ya ahí ya les voy a dejar un poco si no han visto la serie para que ustedes se entretengan, pero pasa un escenario un poco terrorífico como unas arañas, parece una historia de terror esta película, con unas arañas gigantes y ¿saben quién metió a todos en problemas? Baby Yoda, Baby Yoda metió a todos en problemas porque Baby Yoda se metió ahí como un niño travieso a ver unas huevos, ¿qué pasó aquí? Otra vez comiéndose las cosas y salió una araña gigante que yo creo que el Mandalorian debería enseñarle un poquito de buenas, de comportamiento Baby Yoda, así Baby Yoda para un palmazo, porque Baby Yoda metió en problemas a todo el mundo. Baby Yoda metió en problemas al Mandalorian, metió en problemas a la señora Sapo y bueno, ya, ahí no les quiero contar más, eso por ahí va el episodio. Me gusta, me gusta el formato de Mandalorian que son pequeñas historias individuales cada episodio, o sea, todo va dentro de una curva narrativa de la historia de Baby Yoda, de quién, para empezar, no sabemos hasta el día de hoy de dónde salió Baby Yoda, no sabemos el señor Yoda con quién se metió, no sabemos, ahí queda y le dejo a su imaginación, pero ahí está Baby Yoda. Pero todo está en un escenario narrativo grande, pero cada episodio es una pequeña historia y una pequeña historia muy interesante, muy buena, es una pequeña película de 30, 40 minutos cada episodio. Así que este episodio fue como una pequeña historia fantástica del espacio, una pequeña historia de terror, me encantó el episodio, no sé si usted esté viendo Disney Plus por la plataforma, usted bajándose los capítulos, pero este episodio fue muy bueno. Y hasta aquí llegó este video, si les gustó, por favor, háganle un like, síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Chau. 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 Chau.